¿Cómo ver IMEI en iPhone 6S y en iPhone 6S Plus? Si quieres ver el IMEI de tu iPhone 6S o 6S Plus, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas llegar a verlo. Lo primero que tienes que hacer es entrar en Ajustes. Ahora, cuando estás dentro de Ajustes, tienes que bajar hasta que encuentres General. Déjame decirte que si este vídeo te sirve, te agradecería mucho un me gusta. Ahora entramos dentro de General y cuando estés dentro de General, tienes que entrar en la primera opción, la de Información. Cuando estés dentro de Información, tienes que bajar y aquí como puedes ver está el IMEI. Y así sería, así como puedes ver el IMEI en tu iPhone 6S y en tu iPhone 6S Plus. Hasta la próxima.